Oye, I like it like that. Yeah! Esto si viene duro, mi gente. La colombiana con la dominicana. Cardi B, Shakira. Puntería. Hoy, video oficial. Can't wait. Ustedes saben, mi gente, que Shakira es una leyenda. Nosotros crecimos escuchando a Shakira. Y ver a Shakira todavía meter mano hasta hoy en día es impresionante. Una leyenda, un ícono de la música. Shakira que va a tirar el álbum las mujeres ya no lloran. Shakira le ha sacado mucho dinero, mucho beneficio a ese dolor, a esa ruptura. Muy lamentable que el dinero no llena ese vacío. Pero la canción número 17, Puntería, es con Cardi B. Shakira está estrenando macho, estrenando álbum, estrenando de todo, bebé. Así es la vida. Borrón y cuenta nueva. Shakira y Cardi B se han dado mucho amor y respeto durante los años. Ambas han hablado muy bien. Y Cardi B ha hecho sus canciones en español con Ozuna, más artistas. Ahora con Shakira. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a escuchar. Can't wait. Muy duras, mi gente. Colombia, República Dominicana, todo Estados Unidos, esperando este tema. Shakira, Cardi B, y... y... Gracias.